¿Sabías que a esta ave en Colombia se le conoce con el apodo o nombre común de chupahuevos? Y se conoce precisamente con ese nombre porque le gusta husmear o le gusta buscar en los nidos de otras aves. Incluso si tienes gallinas por ahí que están poniendo sus huevos le gusta ir a los nidos de las gallinas o nidos de otras aves y husmear en sus nidos. Y donde encuentra huevos lo rompe y con su pico le saca todo el jugo de adentro y se alimenta de ellos. Incluso si es necesario pelear con las aves que están cuidando sus huevos lo va a hacer para sacarla de su nido y las otras aves deben pelear con ella para evitar que le robe sus huevos y se los dañe alimentándose de ellos. Obviamente para estos chupahuevos el contenido de estos huevos es de fuente de proteína y de gran alimentación para ellos. Pero obviamente está causando un daño a las otras aves o otros pájaros lo cual le está dañando sus crías porque es sus huevos que le van a dar sus próximas crías. Y por ende las está dañando pero a él le encanta ir de nidos en nidos buscando los huevos de otras aves rompiéndolos y con su pico sacándole todo lo de adentro. Así que ahí se los comparto. Dime qué te parece este peculiar nombre con el cual se conoce aquí en Colombia este pájaro chupahuevos. Y si lo conoces en tu país con qué nombre lo conoce si lo has visto hámelos saber aquí en los comentarios y no se te olvide compartir y dar un like para seguir subiendo contenidos como este. Ya sabes esta ave la conocemos aquí en Colombia con el nombre popular de chupahuevos. Espero que les guste este video.